¿Cómo está usted? Bien, hermano, gracias a Dios. Ok. ¿Cuál es su nombre, caballero? ¿Cuál es su nombre? José de la carretera, en vivo. ¿Camionero? Sí. Aguaje. Papi, pero ¿por dónde anda ese hombre por Hiroshima? Porque no se le oye nada. Hermano, porque estoy saliendo de aquí, de Nueva York, y está mala la señal. Papi, ¿no te hace falta un ayudante ahí para yo conocer Nueva York? Claro que sí, papá. Ven para acá, si lo que más te gusta es hablar contigo, a ver si tú me ayudas a resolver petróleo barato. Porque aquí están marchando la bomba. Dice él que si usted lo puede ayudar a resolver petróleo barato, él no sabe que si lo monta en el camión va a perder el empleo y el camión con usted. No, no, papi, yo resuelvo eso. Cuando lleguemos a la gasolinera, se le dan gritos por al lado al pistero y nos resuelve el petróleo más barato. Ay, por favor. ¿En qué país piensa este que está? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, caballero? ¿Cuál es su nombre? José, te quiero agradecer a nombre de todos los que estamos seguros en casa, pues que estés por nosotros en la carretera. Que estés por nuestros hijos, que estés por nuestra familia, que estés por todos los nuestros. Gracias, José. Muchas gracias. Así mismo, hermano. Muchas bendiciones. Muy bueno en su programa. Dios te bendiga. José, José, pregúntamele a José y José. ¿Qué tú cangas, papi? ¿Qué es lo que tú cangas? Bueno, ahora mismo voy a cacao con papel toalla, pero subí con medicamentos para ello. Ay, papito, si tú lo que tienes aquí es una mine de oro, papá. Lleva a mí para que tú veas un buen interés por todos los Estados Unidos. Oiga, no, aguaje. No, no, no. ¿Qué está hablando usted? Mire, tengo una llamada desde España para usted. No, 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 no